Viajando a Eichenwald Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. ¡Juego para ganar! ¡Agrupados! ¡Venga! ¡A jugar! ¡No tengo prisa! ¡Muera! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Hola! ¿Qué hay? 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. ¡Vamos a reunirnos aquí! ¡Llegan los atacantes! ¡Nlegan los atacantes! ¡Llegan los atacantes! ¡Tengo que acelerar la micro! ¡Despegando! ¡Atravezate esto! ¡Atravez! ¡Atravez! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Listo para lanzar mi barrera de sonido! ¡Qué hay! ¡Atravez! 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 ¡Cargando habilidad definitiva! ¡Gracias! ¡Atravez! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Habilidad definitiva lista! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Cargando habilidad definitiva! ¡Os importa, me dejo! ¡Qué decisión es tu debilidad! ¡Oído, Camila! ¡Todo conmigo! ¡Mi habilidad definitiva casi está lista! ¡Aún así, me cae el pierdo! ¡Desviando energía a la barrera frontal! ¡Cargando habilidad definitiva! ¡Ve lo que está! ¡Desviando energía a los escudos totales! ¡Todos juntos! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Vamos a reunirnos de aquí! ¡Eyección! 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 ¡Yuji no quiero que! ¡Eyección! 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 ¡Fotra! ¡Lo del acero del dios dragón! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Esta es mi casa! ¡Me quedan diez segundos! ¡Paradlo! ¡Me tengo otra! ¡Esta es la! ¡Vamos a reunirnos! ¡Vamos a reunirnos! ¡Eyentando! ¡No, arriba, arriba! ¡Fuera! ¡Eyentando! ¡Eyentando! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Asesinato Trimmy! ¡Vamos a reunirnos! ¡Vamos a reunirnos! ¡Soy demasiado joven para morir! Objetivo perdido. Deterez la carga. ¡Ahora fotos! ¡Eyección! ¡Exor táctico activado! ¡Vuelvo a intentarlo! ¡Nerfea esto! Sistemas comprobados. ¡Ahora ven! ¡Tendré que acabar contigo! ¡Eyección! ¡Hola! ¡No! ¡Qué molesto! ¡Veo una ratita! ¡Esto es malo! ¡El Lobo de Borea! ¡Atenidos! ¡Atravesad esto! ¡Eh! ¡Buena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Mi patrón! ¡Qué vento a la patrícula! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón! ¡Mi patrón! Desviando, 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 a la bandera central. ¡Extra! ¡Eyección! ¡Eyección! ¡Buenos! ¡Aaah! 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 ¡La justicia! ¡Aaah! 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 ¡Qué molesto! ¡Carnando habilidad definitiva! ¡Tengan que acelerar la micro! ¡Aaah! 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 ¡No te entiendes! ¡Mi habilidad definitiva! ¡Está lista! ¡Mi habilidad definitiva! ¡Está casi lista! ¡Dume de venganza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hora de acelerar la micro! ¡No te entiendes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No te entiendes! ¡Temad la micro! ¡Vamos! ¡MECHA! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Alguien necesita curarse? ¿Alguien necesita curarse? ¡Esto pasa en la presentación de mi canal! ¡Eyección! ¡Con la movilidad defensiva! ¡Vamos a reunirnos de aquí! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Adiós, amigos! ¡Yukure! ¡Vuelvo a intentar! ¡Nos bajos! ¡Fuera! ¡Quedan 10 segundos! ¡Sofre! ¡Ni conmigo! ¡No tienes esperado! ¡Ésta! ¡Bisofenia! ¡Oh, no! ¡Nooo! ¡No! La carga se acerca a su destino ¡Qué molesto! Mi habilidad definitiva está casi lista ¡Nerfea esto! Sistemas comprobados Ahora vean ¡Eyectando! ¡Victoria! Jugada destacada ¡Nerfea esto! Podría disparar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!